¡Buena gente! ¡Vamos! ¡Kaiza! ¡Para DC! Contra una Miss y una Karma 30 segundos para los súbditos ¿Quién puede ser un problema? ¡El Yasu! Mantente alerta, mantente agresiva Este lugar es hermoso Voy a salvarlo ¡No retrocedes! ¡Sale bien! ¡Sale bien! Me gusta así de violencia ¡Ahorca me caes! A todas las mujeres les gusta así Esta piel está hecha para la supervivencia No puedo estar ahí Tengo dos menos de farm Pero tengo una aquí ¡Ojo! No puso nada acá recién Ah, lo saco creo El temor No puso nada aquí No puso anything No puso nada aquí No puso nada aquí 額 Bueno, así cal es imposible Y ya slowedzano Las dos mas me za esa Estoy farmeando por el culo Yo con la cosechita estoy contento Soy nivel 3 recién Vine a cazar Pero me quedaré por la fruta Con situación Ah Sí Creo Igual salió World Creo 3, 2, 1 voy Sobreviví al vacío Me rehusé a dejar que la muerte actuara Me rehusé a aceptarla como mi destino En... En farm vamos parecido Muy buena la Morgana Yo quiero la cosechita con eso Estoy conforme No 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 Bueno, vamos bien Siete almitas Ahí está, es una fiesta Botlane Pero voy bien Le han puesto mucho más diálogo a Kai'Sa 625 y tengo El mata-crackens Oh, baja el yazo Che, ¿por qué tanta acción? Oh, me vendieron mal Oh, bueno Yo capaz que no tendría que haber ido Mmm, no te voy a ir Sí, yo me metí mal Ahí tenemos el mata-cracken Donde mi historia tiene mejor desenlace Oh, estoy farmeando feo, muy feo Pero vale la pena Aquí puedo marcar la diferencia Ah 22 segundos para los ulti Se está haciéndole Tanto lío hay en botlane Igual, yo cada vez me voy haciendo más fuerte No sé quién lo mato Los minions la mataron, me parece Che, la Morgana juega muy bien Sunfire la Morgana No sé qué Ah Ah Un objetivo móvil vive más tiempo Este es mi destino Aprendan de mí La Morgana es muy buena Estoy haciendo kill por la Morgana Nunca floté Este traje casa En la manera que yo lo ordeno Paz Mirá con lo que quedó Tengo 1400 de oro Tendría que vaciar Pero el jungle está en En heraldo Se quedó la otra Bueno, eso me conformo Tengo 1700 de oro Che, hay una fiesta Voy a necesitar penetración Sobrevivir significa nunca detenerse Del vacío Del vacío también lo sabe No sé si estuvo bien Agarrar Último suspiro de una Pero bueno Las botas Y después de las botas Me voy a hacer el bailar Ya, pero quién es gay Pego bastante ya No sé, pero qué pasa No sé, me voy a hacer el miedo No sé, me voy a hacer el miedo No sé No sé No sé No sé No sé No sé Oye No sé Igual ya esto no da oro Me saco dos kills la morgana pero bueno Jamás la abandonaré mi reina Con cocos Te merece una hora Vamos por las botitas O por el fervor Primera regla del vacío Tengo 14 almas Vamos a pelearnos Defiendan su territorio Ataquen el del enemigo Ataquen el del enemigo Ataquen el del enemigo Ataquen el del enemigo Muy bueno 10k y 2 10k y 2 2.000 de oro Tengo Creo que me Ay 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 Uy 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 La Biblia es bella Sendo caño Mantente alerta Mantente agresiva El Rammu se bajó El top se fue La morgana en cualquier otro lado Está bien Yo me mandé solo Pero Cualquiera 13-3 Vamos a ir pegándonos Porque mientras más Cargas de coso Mientras más Almas Tengo un montón de armas Un alma por minuto casi Un montón de armas Un repente Un lines ¿Puedo? No se puede, no se puede, no se puede No se puede La mejor ganas si va a cualquier lado Ah, el mapa No Desluchar o huir Solo que ahora ya no huyo ¿Y si el Rammoth se va a otro lado? Ay, ay, ay No importa Voy a vender esto Y vamos a defender bot porque están pechando El Sion está pechando como si no hubiese un mañana TikTok now No 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 No, me falta Tenía justo las frutitas para... Si me van a venir todo encima si me quedo acá Ahí están viniendo Una sanguinaria no Un ángel Vine a cazar, pero me quedaré por la fruta El Zion me está apoyando, Bot, como si no hubiese un mañana En realidad no es que se aculera Se va a derribar a una torreta Tengo muchas almas No puedo hacer velocidad de ataque Aquí O un ángel No me hace falta daño, no me hace falta nada Está muy raro la partida Están todos muertos Están todos muertos Tengo 1700 de oro Vamos a pushar esto Me gusta este lugar, tal vez me quede ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un objetivo móvil vive más tiempo Hay sinofobia y todo en el chat Hay sinofobia y todo en el chat No se puede hacer Y para ver si me robé Es por eso No te pago 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 La Morgana en cualquier lado y el Rammus también A la mierda que el Sion tanquea Y regalamos el trade, mala mía Creo que no salió Wordes Reduro, sí Voy a matar Algunos me llaman monstruo, no tienen idea Asesinato doble El Sion está pushando Como si no hubiese un bañal Oh, esa está nueva 25 almitas 200 que pego al doctor Que van a venir todos Y vamos a comprar un elixir de furia Y vamos por ese Drake Los monstruos se acercan Estarían separadas No te cuidarán de ellos Esta piel está hecha para la supervivencia Y vamos por eso ¡Ajá! ¡19! ¡Ajá! ¡19! Necesito vaquear Aprendan de mí No tengo vida, no puedo entrar Pero sí puedo apusar Se rinden acá Me mejoró el arma El Ramos lo voy a... Lo voy a reportar Otro de estos Ay, ¿no puedo comprar otro Alicia de Furia? O compré dos Te juro que pensé que no lo compré Es tranquila la partida ¡Oh! Alguien le aviso que iba por ella O me vio en el mapa que la vi y me fui Porque salió disparando Salió con mucho miedo Nunca había visto una Miss con tanto miedo Jajajaja Cedric, este lugar es grande Voy a salvarme Voy a salvarme ¿Dónde? ¡Ali, vaya! ¡Suscríbete! Siento que no hice nada, pero bueno, 22 kills Morí muchas veces Fui el que más morí después del round Bueno, estos murieron 11, 15, 12, 13 ¿Esto qué hizo? La mejora 85 daño, 40 velocidad de ataque ¡Ojo! No se rindieron, pensé que se iban a rendir Porque... ¡Mirá mi farm! Bueno, el Zion también tiene Muy buen farm Quiero ver qué Qué daños salí y todo eso No se rinden, eh Está ganada hace 15 minutos Dice el amor Sí, hace bastante Está ganada Tiraron Tres torres Sí, está bien Es un buen día para cazar Me vino todo el team Me vino todo el team con bronca Pero esto no van a poder defender Todo esto Ah, STP Claro, son tres ahora Y están abajo, están en mid Medio muerto Y ganamos Por matarme a mí perdieron Voy acá Voy el dragón No se rinden Ahí ganaron Ahí ganó Bueno, vemos que Creo que salimos ¿Cómo salí daño? 54.000 de daño 3,2 de caída Lo que pasa es que morí mucho Por eso me bajó el caída Oro Top, oro Toma, toma mate